Hey, en esta pequeña guía te voy a enseñar a encontrar la MT de Chupavidas en Pokémon Escarlate Púrpura para que tengas algo más de sustain en raids o quizá en batallas. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte que en este canal tenemos guías, noticias directos y mucho más del mundo Pokémon. Antes que nada, Chupavidas es un ataque de tipo bicho de categoría física que al impactar recupera en salud la mitad del daño realizado. Así que puedes usarla para durar y aguantar más. Y recuerda que en la tarjeta arriba a la derecha te dejo una playlist con todas las guías que he hecho en las que te enseño a encontrar las MT más útiles del juego. Pero sin alargar más a esta intro, deja tu like y empezamos con la guía. Ok gente, rápidamente para encontrar la MT de Chupavidas hay dos ubicaciones en las que las puedes encontrar en el mapa. La primera va a estar por aquí. Aquí donde lo he marcado, así que solamente tenemos que volar hasta la torre de vigilancia del área 1 oeste. Vamos para allá. Y deberíamos encontrar aquí la primera MT de Chupavidas. Seguimos por este camino hasta llegar a esta pequeña montaña increíble. Ok, como iba diciendo, seguimos por esta montaña de aquí. Tenemos que subir todo esto hasta llegar al área que he marcado. Vamos por aquí. Simplemente por esta parte de aquí deberíamos encontrar la MT de Chupavidas. Y para que me crean, voy a poner aquí unos screenshot de alguien que la encontró justo en esta ubicación. Así que aquí gente, no se preocupen. Se pueden ubicar por esta parte de aquí igual. Pongo aquí el mapa. Y aquí está la primera ubicación de Chupavidas. Ok. Y para la segunda ubicación tenemos que ir a la zona nevada. Tenemos que ir a Pueblo Oscailu. Así que vamos volando para encontrarla aquí. Y aquí podemos encontrar la segunda MT de Chupavidas. Así que síganme. Solo tenemos que ir al centro Pokémon y salir por esta parte de aquí. Estamos saliendo del pueblo. Y entre estos dos árboles, más o menos, aquí deberías encontrar la MT. Una vez más, te dejo aquí un screenshot. A mí no me sale porque ya la tengo. Pero aquí la podrías encontrar. Y pues, eso fue todo. Muchas gracias por ver. Si necesitas alguna otra MT de juego que no sabes dónde encontrar, puedes preguntarme o checa mis otras guías. Voy cerrando el video y como siempre agradeciendo a los miembros del canal del Rango Alto Mando por su apoyo. Gracias por todo. Suscríbete para más noticias, guías directos y mucho más del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro. ¡Gracias!